Una menor de 13 años fue hallada muerta en una finca de la vereda Los Antiguos en el municipio de Pueblo Bello, norte del Cesar. El cuerpo de la niña fue encontrado colgado con una cuerda, por lo que se presume que se trata de otro caso de suicidio en esa localidad. Se desconocen los motivos por los cuales la menor habría tomado la fatal decisión. Esta es la segunda menor muerta en Pueblo Bello, presuntamente por autoeliminación, en lo que va de este mes. El pasado 8 de octubre, una niña de 12 años habría fallecido por envenenamiento. La niña fue ingresada con fuerte dolor abdominal al centro de salud de la localidad, donde a pesar de recibir asistencia, se produjo su deceso.